Listo muchachos, en dos arrancamos, listos, listos, bueno, bueno, despídense del frío muchachos, despídense del amado frío, ya vamos a arrancar, ya nos llega un viajero ya nos conecta, próxima parada en Baja Paisa, Silvani Listo muchachos, arrancamos Bueno, estamos saliendo por la vía Mondoñedo, vamos por la vía Milgar y la idea de desayunar nos gusta mucho en la Embajada Paisa, en Silvania, un buen lugar que les recomiendo para desayunar, con bastantes opciones, eso sí tratar de llegar tempranito porque se llena bastante, pero bueno, tiene buena capacidad Bueno, arrancamos, 10 motos, hay un viajero que nos tuvo unas dificultades con su moto con una moto full de tecnología y a veces la tecnología nos juega en contra a la hora de la confiabilidad, entonces nos va a llegar allá en otra moto menos mal él tiene la opción de otra moto más pequeña, pero bueno, ahí nos llega ya nos vemos, ya les reporto desde carretera o desde Silvania o si pasa algo ya nos vemos muchachos, chao pues arrancamos muchachos y ¡Gracias por ver! 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 ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí vamos a llegar al cruce con Villavieja y retomaremos pavimento ahí hacia la puerta oficial o la que se conoce. Normalmente para los que vienen desde Neiva por pavimento. Estamos aquí a 37 grados, nos ha marcado 38. Sabe hacer calor por acá. ¡Viva! 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 ¡Viva!